Soy puestero del lugar, chulengueador y leonero Si abre aguanta un evasone, que tengo blanco el sombrero Por el tucutucu me voy cantando una chorrillera Seguro me ha de encontrar, desde el verano al invierno Por el cañadón gastado, amontonando silencio Me llamo Aparicio Gómez, solo soy un peón rural Santa Cruceño y cantor, favorito en el lugar Por el tucutucu me voy cantando una chorrillera Vengase paisana, que me hace falta una compañera Me tengo por domador, entre unos cuantos paisanos Pa' que a no fallar el piñón, cuando el temporal es largo Por el tucutucu me voy cantando una chorrillera Por el tucutucu me voy cantando una chorrillera Dicen que solo al niandú, se le come la picana Yo masco hasta el caracú, cuando me sobran las ganas Me llamo Aparicio Gómez, solo soy un peón rural Santa Cruceño y cantor, favorito en el lugar Por el tucutucu me voy cantando una chorrillera Vengase paisana, que me hace falta una compañera Por el tucutucu me voy cantando una chorrillera Por el tucutucu me voy cantando una chorrillera La juventud ya no vayan al campo, ¿eh? También mucho Un hijo de patrón, un pariente, un cariño ya se quedaba en el campo Ahora no, ya no se queda Vení que te quiero presentar a alguien Nicolás, nacido en Villa Langostura, ¿verdad? Correcto Ajá, ¿y desde cuándo te dedicas a la fotografía? Te comento, yo nací, me crié acá Hasta que decidí ir a Buenos Aires y vamos a hacer muchos estudios En donde yo estudié dirección de fotografía para cine Entonces fue muchísimo trabajo de postproducción Que bueno, empezó con la recopilación del material y la edición Incidió por el resto de los pasos Que bueno, justamente eso también Fueron alrededor de un año y medio poder terminarla completa En total el proceso fueron cuatro años En que decidimos hacerlo y empezamos a trabajar Hasta que vimos realmente la película terminada y completa Fueron cuatro años de trabajo El puerto de la noche Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu Adiós Adiós Gracias por ver el video.